Hola a todos y a todas, yo soy Laurita Buxi, bienvenidas otro día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis estar viendo por el título de abajo, se trata de otro unboxing, de estos que me encantan a mí, sé que a vosotras también os gustan muchísimo, y es que ya me ha llegado mi cajita de Fairyloot de este mes. Mirad que han cambiado la estética de la caja, que normalmente era negra y ahora pues la han puesto así como más de cartón, con los dibujitos, me encanta. Bueno, estaba muy ilusionada y me alegro que me haya llegado ya, porque me voy de vacaciones en nada y ya estaba viendo que me tenía que esperar como un mes para abrir mi caja. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas, sabéis que me encantan las cajitas de Fairyloot, que es una empresa de cajas literarias del Reino Unido, que cada mes tienen una determinada temática y que conforme a esa temática pues eligen un libro, normalmente novedad, pero de, vamos, semanas, meses, o sea, están muy al día con estas cosas y reúnen una serie de objetos inspirados en fandoms que están relacionados con esa temática. Bueno, yo creo que ya sabéis un poquito de qué va, como siempre os dejo toda su información abajo en la cajita por si queréis echarle un ojo, porque a menudo me preguntáis bastante cómo podríais conseguirlos o apuntaros a la lista, que ahora mismo creo que tienen lista de espera, pero también hacen ediciones exclusivas y así que van a hacer ahora pronto una de Crescent City. Yo no digo nada, pero lo digo todo, así que nada, bueno, ahora sí que sí, sin más dilación, empezamos. Vale, ya la he abierto y como siempre vamos a abrirla juntos. ¡Tarán! Vale, lo primero que viene es la cartita de spoilers con la temática y así, que ya no me acuerdo que era este mes, Trials and Retribution. El fanart que escogieron es este de aquí, que es súper guay. No tengo ni idea ni de los fanarts que vienen ni del libro. Vamos a ver qué cositas vienen. Lo primero que veo por aquí es esto de aquí, que es como decoración para la estantería y tal. Es súper guay. Me suena un montón la espada, creo que es de este libro, que además tiene como la misma estética en la portada, que ahora no sé, Dance of Thieves creo que se llama, que es un libro que me llama bastante la atención. Os voy a dejar la portada por aquí porque creo que se parece bastante. Lo miraría aquí, pero es que tengo miedo de hacerme spoiler del resto. Pero eso, mola bastante. Es un poco grande a lo mejor para la estantería. Me mola bastante. Vale, más cositas. Vienen otra parte de calcetines. Los que me vinieron, ya no me acuerdo en qué mes, inspirados en The Stable Sea. No me los quito, o sea, me encantan. Creo que son de una calidad brutal. Porque además son como gorditos y te cubre todo el pie. O sea, me encanta la calidad de los calcetines. El dibujo de estos, no sé en qué están inspirados, pero es tal que así. Me gustan un poquito menos porque no son tan coloridos. Y la calavera y la espada, como que tampoco es mi diseño favorito. Pero lo que es la calidad del calcetín, me encanta. Ya los otros que tengo les estoy dando muchísimo gusto. Y ya solo por eso me ha hecho mucha ilusión los calcetines. A ver si viene por aquí de qué es. Gideon Socks. Yo es que no sé de qué fandom es nada, pero bueno, me vais a perdonar. Os lo voy poniendo por ahí. Ostras, ¿qué es esto? ¡Qué chulo! Mirad. Si no me equivoco, ahora lo estoy leyendo al revés, pero pone A Little Adventure. Es un álbum de fotos. ¡Qué guay! Además el espacio, o sea, es como muy grande. Aquí cabe como una postal por cada página. Y me viene genial para todos los fanarts y cartas que vienen normalmente con Fairyloot. Que yo siempre los tengo ahí guardaditos con miedo a que se me arruguen. Creo que es una ideaza. Bueno, además de que te caben fotos que sean más pequeñas. O sea, no tienen por qué ser de ese tamaño. No me esperaba este objeto para nada. Mirad el lomo, qué bonito. Así como en plan libro de biblioteca. Me encanta. O sea, top. Vale, ¿qué más cosas? Vienen bastantes cosas este mes. O sea, es que no quiero mirar. A ver, ¿qué es esto? Viene este sobrecito de aquí. Lila Letter Opener. ¡Ay! Es un abridor de cartas. Este entonces a lo mejor es la réplica de la espada. ¡Ostras! ¡Qué chulo! Mirad. A ver si se puede enfocar bien. Eh, mirad qué chulo este abridor. O sea, yo necesito que me manden cartas. Porque de verdad, entre el de Once Upon a Broken Heart. La espada de Jack. Y esto que me parece súper chulo. O sea, no sé de qué fandom es. De nuevo, qué sorpresa. Pero, a ver, voy a mirar. Vale, está inspirado en A Darker Shade. Que será como una sombra más oscura. Me mola muchísimo. O sea, es que mirad, apreciad bien como los detalles. Las piedritas. Me flipa. Es verdad que esto es como que no tiene mayor utilidad. Bueno, abrir cartas. Pero no me mandan cartas. Aún así, me gusta un montón. Porque son como cosas muy diferentes. Y muy coleccionables. O sea, a mí por lo menos me encanta tener así ese tipo pines, espadas. Eh, no sé. Es como que me parecen muy, muy bonitas. Dios mío, cuántas cosas vienen este mes. Ahora tenemos esto de aquí que... No sé si podéis escucharlo, pero hace como un ruidito. Y vamos a ver qué es. Por la forma. O sea, es que no tengo ni idea. Es como alargadito, como si fueran palillos. Que son pajitas. Estoy flipando porque esto era, creo que, lo último que me imaginaba que era. Estoy flipando. O sea, creo que este mes es como el que más me ha descolocado con los objetos. Como que han sido súper diferentes. No me los esperaba para nada. Esto realmente me parece súper guay. Porque es algo a lo que le vas a dar muchísimo uso. Están inspiradas en como un patrón así griego. Es que no sé si vais a poder verlo a lo mejor. En el que es más gordito. He flipado con esto. Bueno, creo que he dicho eso de la mayoría de los objetos. Pero bueno, yo creo que ya se acabó. Y solo queda el libro de aquí abajo. Y obviamente las cartas de Tarot. Que ahora sí que no me olvido. Voy a cogerlas primero. Ostras, qué bonitas. Mirad qué chula la estética de las cartas de este mes. Esta carta me suena un poco. Pero creo que no conozco el fandom. Sloan and Den. Que son personajes de Blood Science. Y Blood Science creo que es un libro de los que sacó Fady Lut. Uno de los meses anteriores. O sea que no conocía a los personajes. Ella me puede sonar porque creo que aparece en la portada. Pero me gusta un montón la estética. La verdad. Con los tonos lilas y dorados. Me gustan mucho. Vale, y ahora sí que sí la joya de la corona. Una. Uy. Vale, es azul el libro. Un tonito más azul que los últimos. Como siempre las cartitas de spoilers y así. Uy. Vale, este es el fanart del libro. Da un poquito mal rollo. Y el marca páginas de la temática. A ver cómo se puede poner derecho. Así. Vamos allá y lo vemos todos juntos. Ay, qué chulo. Me encanta, eh. Mirad, qué guay. O sea, es que no sé si podéis apreciarlo. Pero sí, yo creo que sí. Como que brilla. Tiene así este toque dorado. Y además es en relieve. O sea, está grabadito. Mirad el lomo. Me encanta cuando traen las páginas. O sea, eso no era el lomo. Me encanta cuando traen grabados en las páginas. Es que me parecen súper, súper bonitos. De hecho, yo los libros que tengo de Feirurut los tengo puestos así. Porque es que me da una pena que no se vean las páginas. Me encantan. Mira que cuando vi este fanart dije yo. Uf, no sé si me va a convencer la portada y tal si es de los mismos tonos. Pero me flipa, eh. Tiene así como pinta de rollo brujería y cosas así. O sea, es que yo os digo. No he visto nada porque a mí estas cosas me encanta sorprenderme y darme la sorpresa. Y no saber nada ni de los objetos ni nada. Porque así como que veis mi reacción 100% real. Y a mí también me gusta sorprenderme. O sea, es que yo para estas cosas acabo de recoger la caja en correos. Os voy a enseñar por dentro porque es que estoy yo flipando con el libro y no... Uf, es más bonito por dentro. Vais a flipar. Mirad el libro que es así un color azul marino. Mirad que guay como este tipo de dibujo así. Me encanta como le van los diferentes tonos de azul. Que además el azul del grabado es el mismo que el del lomo. Y nada, mirad por dentro las pedazos de ilustraciones. Y por detrás el fanart tenemos a estas dos que deben ser los protagonistas. Me flipa. Es súper súper bonito. Y como siempre viene firmado. Que ya sabéis que a mí me parece top. Y voy a leer esto a ver de qué va y os cuento. Tiene súper buena pinta. La verdad lo he leído así un poco por encima. Y combina revoluciones. Nuestra protagonista es de hecho la hija de unos revolucionarios que fracasaron. Y ahora está huyendo. De nuestro otro protagonista que es el príncipe Dalka. Que es como que tiene que proteger a todo el mundo de lo que llaman la tormenta. Que es como una forma que maldice todo lo que toca. Me da vibes a la serie de sombra y hueso. Que yo no me leí los libros. Pero sí que no sé. Me da la sensación como de que tienen así la misma ambientación, temática. Yo los libros de Fairyloot ya me he leído varios de los que han mandado. Y me han gustado bastante. De hecho el último me encantó. Así que me quiero animar más con los libros que sacan. Porque la verdad es que están muy muy bien. Y este también me llama mucho la atención. Así que si lo leo pronto ya os contaré. Este mes sin ninguna duda ha sido el que más me ha dejado como descolocada en shock. Por las cositas que me han venido. Que no me las esperaba. Por un lado tenemos aquí el álbum de fotos. Que lo que os decía que es como el tamaño perfecto para estas ilustraciones. Luego las cartitas de tarot inspiradas en The Blood Science. Que es uno de los libros que sacó anteriormente Fairyloot. La réplica de la espada de la saga de Victoria Schwab. Que es un abridor de cartas. Luego tenemos las pajitas metálicas. Que de verdad yo creo que fue lo que más me sorprendió. Porque es que no me lo veía venir. Luego los calcetines inspirados en Gideon the Knife. Y son así. Y finalmente este colgador que estaba inspirado como os dije antes en Dance of Thieves. Que la verdad me gusta bastante. No sé si será un poquito grande para poner en la estantería. Espero que no porque si no no le puedo dar otro uso. Es verdad que no es mi mes favorito. Pero sí que me ha gustado abrirlo y sorprenderme. Porque no me esperaba para nada que vinieran todas estas cosas. Y además como tan distintas. Entonces sí que estoy muy contenta. Además el libro tiene súper súper buena pinta. Nos viene también la cartita de información con la temática del mes siguiente. Que es Tell Me Lies. Así que ya os contaré. Estoy súper ilusionada. Y nada bueno. Como siempre espero que os haya gustado el vídeo. Que os hayan gustado las cositas que me han llegado. Que os hayan llamado la atención. Dejadme en comentarios cuál os ha gustado más. O cuál os ha chocado más. Porque yo sigo pensando en las páginas ¿vale? Si queréis saber más acerca de Facebook. Tenéis toda la información abajo en la cajita de descripción. Así que nada. Os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales. En donde os doy el follón. O al menos lo intento todos los días. Así que nada. Como siempre muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos el domingo que viene. En el próximo.